Realmente una lástima, vamos a otro tema que también te lo adelantábamos hace algunos minutos. Estas Olimpiadas de Física que vuelven a tener como protagonistas a alumnos de aquí de Santa Fe. Le vamos a agradecer este tiempo a Eduardo Castillo, quien es el profesor de la Escuela Industrial. Eduardo, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Bueno, a ver Eduardo, lo vemos, pero no lo escuchamos. Vamos a ver si lo podemos mejorar. A ver, hace un ratito... Ahí estamos, ahí estamos. Hola Eduardo, de nuevo, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo están? Muchas gracias por el contacto. No, gracias a usted. Bueno, nosotros queremos conocer cómo han tomado esta noticia de que siete alumnos de la institución están en estas Olimpiadas. Y obviamente uno debe sentir un orgullo enorme. Sí, seguro. La verdad que es de alguna manera coronar el trabajo. Ya en algunas otras oportunidades hemos hablado y, bueno, llevamos ya 15 años haciendo esto. Y le hemos encontrado más o menos la mano como para poder ayudar a los chicos en lo que necesiten y apoyarlos desde acá para que puedan llegar lo más alto posible aprendiendo física, ¿no? ¿Cómo fue este proceso de sortear etapas, me refiero? Porque, obviamente, si bien ha vuelto la presencialidad, tenemos entendido que la instancia de clasificación fue virtual. Sí, sí, claro. Aparte, las clases fueron todas virtuales. Porque arrancamos allá por marzo y tuvimos solamente oportunidad de tener clases virtuales con los chicos una vez a la semana. Pero, además, arrancamos con un montón de charlas motivadoras de chicos que empezaron en la Olimpiada hace mucho tiempo acá en la escuela y ahora andan por el mundo. En Inglaterra, en Canadá, en Estados Unidos, en Alemania. Y esto, la verdad que a los chicos les motiva un montón. Y, bueno, empezamos con los entrenamientos. Ellos sortearon tres pruebas, dos pruebas preparatorias y una final. La última fue ahora a fin de agosto. Y, bueno, desde la Olimpiada Nacional invitan a los mejores clasificados, los mejores 100 de todo el país. Y en nuestro caso, esta vez fue la primera vez que nos invitan tanto. Chicos y chicas son. Son varios. ¿De qué edades? Bueno, hay dos chicas de 15 años y el resto tienen 16 y 17. Sin duda es que el esfuerzo y la alegría es doble, ¿no? Porque destacaba esta primera parte de todo este proceso. Fue de manera virtual, ¿no? Sí, sí, claro. Todo, todo, todo virtual. Incluso no pudimos hacer de ningún modo ningún tipo de entrenamiento presencial porque estaríamos mezclando burbujas. Claro, el doble. Nosotros seguimos estrictamente los protocolos de la universidad y entonces solamente se pueden mezclar los chicos del mismo curso. Y estos chicos pertenecen a varios cursos, así que vamos a seguir trabajando de la misma manera. Por ahí los entrenamientos serán durante los fines de semana. Nos juntamos por Zoom o por Teams, que son los dos sistemas que usamos, y resolvemos problemas a la par de los chicos y les preguntamos, los chicos y las chicas, y les preguntamos qué necesitan y van avanzando despacito. Hasta llegar a esta instancia que va a ser la tercera semana de octubre. Normalmente es en Córdoba, pero también va a ser virtual, así que tienen que rendir todos juntos desde la escuela o cada uno desde su casa. Son dos pruebas, una teórica y una experimental con una duración de entreno de, perdón, de cuatro horas cada una. ¿Y cómo es esto de rendir de manera virtual? Yo creo que el año pasado lo charlamos un poquito, pero ¿tienen que dejar la cámara prendida? ¿Cómo es? Claro, incluso tienen que mostrar que si están en la casa están solos, o sea, pegar una recorrida con la cámara. En el caso de que ingrese alguien a la habitación, desde la Olimpíada se está controlando eso, y si ingresa alguien quedan descalificados, tienen que estar solos, solas. Con todos los elementos que se les permite tener, nos mandan las pruebas selladas en bolsas, y en el momento de arruinar tienen que abrir la bolsa adelante de la cámara para que estén seguros que los 100 chicos y chicas van a tener las mismas oportunidades, de eso se trata, ¿no? Incluso... No, te escucho, Eduardo, seguí, por favor. No, te decía que esto es clasificatorio para Olimpiadas Internacionales, que si todo sigue así, probablemente el año que viene se hagan presenciales. En mi caso, yo viajé con la delegación argentina a Colombia, a una Olimpíada Iberoamericana en el 2017, que fue una experiencia inolvidable, y en el caso de estos chicos y chicas, bueno, pueden clasificar a esas Olimpíadas que por ahora, este año, todavía son virtuales, y que por ahí se complican, ¿no? Porque la cuestión es la honestidad que tiene la gente que las realiza, los docentes que ayudan a los chicos y demás, porque esto da mucha categoría, a las escuelas y a los países cuando se llega tan lejos. Y en la presencialidad, esas Olimpíadas son, por ejemplo, en la prueba experimental se rinden en boxes separados, donde los chicos no pueden ver a quién tienen al lado, porque probablemente, por haber sacado una buena nota en alguna de esas Olimpíadas, después puedan ser becados en la universidad. Les cambian la vida. La universidad es interesante a nivel mundial. O sea, aquí, por ejemplo, en este año, entró un chico del Barceiro, que fue exolímpico, y una chica al Instituto Dan Benningson, en Buenos Aires, becado, e influenció mucho que, además de la capacidad, habían estado en Olimpíadas y habían tenido buenos resultados. Yo me quedo con esto, Eduardo, porque más allá de la capacidad de los chicos, hay que lograr inyectarles ese entusiasmo por la física y que esto sea sostenido. Uno imagina el rol docente, lo importante que es para que esto se siga manteniendo y la participación también de los alumnos en este tipo de competencias. Seguro. Nosotros trabajamos muchísimo en la motivación y los apoyamos todo el tiempo, diciéndoles, por ejemplo, nuestra recomendación para esta instancia nunca va a ser que tienen que sacar un premio. Lo que tienen que hacer es divertirse. Y por ahí, claro, quien me esté escuchando va a decir cómo podés hacer para divertirte con física, y sí, se puede, con cualquier actividad. Sí, hay que encontrarle la vuelta desde lo pedagógico. Yo insisto en esto. Seguro, seguro. Cuando vos decís física, la gente te dice, no, eso es muy difícil. Yo en la secundaria no entendía nada, me la llevé a rendir un montón de veces. Bueno, nosotros trabajamos sobre eso porque muchos de estos chicos, como vos decís, María José, no eran brillantes los que han llevado muy lejos, pero sí tenían mucho empeño y muchas ganas de salir adelante. Por supuesto que este trabajo lo hacemos aquí en la escuela con varios docentes. No soy yo solo. Nunca se puede hacer con una persona sola. Incluso tenemos trabajando con nosotros a chicos que fueron exolímpicos. Y eso es fundamental. Porque les puede importar su experiencia a los chicos y porque además es la rueda, digamos, se va nutriendo la escuela, de egresados de la escuela, que además les gustaba tanto la física y que ahora pueden volcarlo con chicos más chiquitos que ellos. Sin duda es que el reconocimiento no es solo para estos alumnos, sino también para los profes. Porque si hay algo fundamental en la física es justamente la presencialidad, ¿no? El estar, el compartir. Lamentablemente no se va a poder, por lo menos, uno por ahí no entiende cómo se habilitan algunas cuestiones como el fútbol y no este tipo de actividades que son importantísimas. Y se podrían realizar cumpliendo estrictos protocolos. Seguro. Pero bueno, nosotros, frente a la pandemia, lo que hicimos el año pasado fue redoblar los esfuerzos porque estuve hablando con gente de otros lugares, por ejemplo, la gente del Poli, del Rosario, del Politécnico. Y me decían que se le cayeron un montón las inscripciones a la entidad porque como que los chicos no tienen motivación. Bueno, nosotros arrancamos con 45 chicos anotados. Y bueno, de a poco fueron dejando y rindieron 20 la prueba local. Y bueno, clasificaron estos 7. Pero siempre, además desde acá, desde el departamento, desde el laboratorio, donde yo estoy en este momento, a los chicos de las clases regulares también tratamos de incentivarlos todo el tiempo. Incluso, vos sabés que se da una cosa bastante extraña que en mi época no pasaba. A ver. Cuando vos eras un muy buen alumno, para mí, porque hace 40 años atrás, vos eras el nerd y todo el mundo te gastaba. Sí. Ahora estos chicos y estas chicas son como una luz para los compañeros. Sus compañeros están orgullosos de tenerlos al lado. Incluso cuando tienen que hacer entrenamiento de olimpiadas y dejar las clases regulares, les ayudan, les copian por ellos, les consiguen los apuntes. Porque es como que los respetan mucho más que al resto de los chicos. Y bueno, esto la verdad que nos ayuda un montón porque, digamos, son de alguna manera sus ídolos. Sí. Y yo recuerdo que cuando yo venía a la escuela, yo era lo contrario. Si vos eras muy estudioso, como dicen ahora los chicos, te bardeaban, ¿no? Eras el nerd, eras el bobo. Sí. Y bueno, ahora esto se ha modificado. Los chicos siempre nos dan un montón de... De lecciones. De buenas sorpresas. E incluso lo que quería decirles también, esta es una escuela pública, laica, gratuita. Y bueno, desde acá, con mucho empeño, nosotros no cobramos por hacer esto de olimpiadas, lo hacemos a Don Oren. Y sacamos un montón de chicos adelante que abrazan la física como un futuro para ellos, pero que les sirve un montón para la vida, porque tienen un incentivo para seguir adelante. Seguro. Seguro. Esto es crucial. Nosotros agradecidos porque nos hayas contado esta muy buena noticia para cerrar una semana difícil. Y obviamente te comprometemos, ¿eh? Para que la próxima instancia nos digas a ver cómo le fue a los chicos. Bueno, muy bien. Y la verdad les agradezco mucho porque es fundamental que podamos difundir estas buenas cosas que por ahí nos pasan a los docentes. Y quiero decirles que yo respeto el trabajo de todos los docentes de toda la escuela y fundamentalmente de las públicas. Porque por ahí están muy denostados, porque con esto de la pandemia, uno escucha que no, que son vagancias, que no trabajan. Y la verdad que eso no es verdad. Yo trabajo en la escuela industrial y en la escuela Pizarro. y los docentes todos somos muy parecidos. Y ponemos el hombro y hacemos todo lo que sabemos para poder sacar a todos estos chicos adelante en semejante desastre como ha sido la pandemia, ¿no? Gracias, Eduardo. Gracias y un abrazo a todos los chicos y felicitaciones. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.